¿Qué hay que hacer ahora? ¿Eh? Estaban ahogando las penas. Estaban ahogando las penas. Caio de repente estaba así quedado así en la zapa. Y los cables hacían mierda pero yo no subí a Bogotá por allá abajo. Ya... ¿Se cae que estén echados arriba de repente? Vamos. ¿Cómo fue la vida? ¿Cómo fue la vida? ¿Cómo fue la vida? ¿Cómo fue la vida? Es que se va a temer un muro. ¿Y el muro quedó, pues? No. ¿Así? ¿Qué está en mí? ¿Tengo? ¿Está amarilla? ¿La que tiene techo azul? ¿Qué? Yo soy... ¿CNN Chile? ¿Qué? 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 ¿Qué!? Peque? Gracias.